Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios El misterio de tu gloria, revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar Mi transgresión, mi transgresión, mi transgresión, tu perdonaste Nada nos separará, nada nos separará Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey Majestuoso es su nombre, nada se iguala a Él Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre No hay otro nombre, nadie igual, nadie más, grande y poderoso No hay otro nombre, nadie igual, nadie más, grande y poderoso El velo partiste Y ahora está Y ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste, majestad Inigualable 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 Ahora y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la flor Tuyo es poder Y autoridad Poderosos es su nombre, poderosos es su nombre El nombre de Jesús mi Rey Poderos es su nombre, mi nombre para mi ser Poderos es su nombre, no hay otro nombre Inigualable 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 Incomparable Incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Tuyo es el poder Y autoridad Tuyo es el reino 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 Poderosos son nombres, mi compadre al cielo Poderosos son nombres, muy loco nombre Poderosos son nombres, poderosos son nombres En el nombre de Jesús, mi Rey Poderosos son nombres, mi compadre al cielo Poderosos son nombres, muy loco nombre Con tu melodía me das libertad Me rodeas con tu canción Canción de protección Sobre todo mal Temores ya no hay Ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Desde antes de nacer Tu mano me apartó Cuando tu amor me llamó He vuelto a nacer En tu familia Oh Dios Fluye tu sangre Y ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios Soy un hijo de Dios Ya no soy, ya no soy, ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de Dios No soy, ya no soy un esclavo del temor Oh Dios 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 Tenemos casa, tenemos Padre, tenemos nombre y una nueva identidad Su Espíritu en nosotros clamó al Padre, Padre bueno, Padre santo Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro Padre de Dios, canción de libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Abre los mares, abres los mares y hoy puedo cruzarlos Perfecto amor, venció el temor Me rescataste Me rescataste y hoy puedo cruzarlos Soy Dios, hijo de Dios Abres los mares y hoy puedo cruzarlos Soy Dios, hijo de Dios, soy Dios, soy Dios, hijo de Dios Soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios, soy Dios, hijo de Dios Sabemos que estás sola Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Obrando en mí Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagros, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagros, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Tocando mi corazón Tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Señor, tú aquí estás Aquí estás, sanando mi corazón Y hoy te adoraré, te adoraré Por siempre, te adoraré Por siempre, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy y siempre tú eres Vamos iglesia Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Vamos, dice milagroso Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, está sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Una vez más. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, si eres tú. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me dejo Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Quiero serle fiel 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 Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y allí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a Tu nombre reclamaré En Ti mis ojos fijaré En tempestad Descansaré Descansaré En Tu poder Pues Tuyo yo soy Hasta el final Tu gracia vuelve a atormentar Tu mano Dios Me guiará Cuando hay temor en mi camino Tú eres fiel Y no cambiarás Y a Tu nombre reclamaré En Ti mis ojos fijaré En Ti mis ojos fijaré En tempestad Descansaré En Tu poder Pues Tuyo yo soy Hasta el final Es el final Es el final Es el final Que Tu Espíritu Tú me guires Sin fronteras Más allá de las barreras A donde Tú me llames Tú me llames Tú me llevas Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado Donde puedo estar Soñado Soñado Más allá de lo soñado De lo soñado Donde puedo estar confiado Para estar en Tu presencia Más allá de lo soñado 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 Oh, 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 oh Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Tendré y me levantaré Como las águilas Por el poder de tu amor Vengo a ti Señor Cámbiame, renuévame Por la gracia que Me encontré En ti Ahora sé Que las Debilidades que hay En mí Desvanecerán Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Por el poder de tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Cúbreme con tu amor Yo te quiero ver Cara a cara Señor Y conocer así Más de ti En mí Péparame Señor Para ser tu voluntad Viviendo cada día El poder de tu amor A Jesús Cúbreme Con tu amor Nuevas fuerzas yo Yo atenderé Y me levantaré Como las aguilas Cúbreme Por el poder de tu amor Y me levantaré Y me levantaré Como las aguilas Por el poder de tu amor Señor Señor Cúbreme Con tu amor Cúbreme Cúbreme Por el poder de tu amor Y me levantaré Como las aguilas Por el poder de tu amor Cúbreme 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 Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré Sale el sol, es un nuevo amanecer Es tiempo de adorar otra vez No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres Cantando hasta que se ponga el sol Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré Tu amor es grande, eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando Señor, diez mil razones para alabar Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré Que todo lo que soy, bendiga al Señor Su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas Y se acerque ya el final Aún así te seguiré cantando Aún así te seguiré cantando Por diez mil años y la eternidad Que todo lo que has hecho, bendiga al Señor Que todo lo que soy, bendiga al Señor Y bendiga al Señor Su nombre alabaré, su nombre alabaré Y empiece a alabarlo bendiciendo al Señor Y bendiga a todo mi ser, su santo nombre Al que está sentado en su trono de gloria A su hijo amado, el Señor Al Espíritu de Dios, bendiga alabaré Al Espíritu de Dios, bendiga al Señor Aleluya, su nombre alabaré Que todo lo que soy, bendiga al Señor Bendiga al Señor, su nombre santo es Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré Aleluya 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 Cuántos hijos, cuantos Dios Aludio de ahora Cuántos hijos, cuantos Dios Cuántos hijos, cuantos Dios El esplendor de un Rey Vestido en majestad La tierra libre está La tierra libre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo que van Cuán grande es Dios Diga, 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 el tiempo está En Él, principio y el fin, principio y el fin Los tres del mundo son, en la Santa Trinidad Cordero y el león, Cordero y el león Cuán grande es Dios, cántale Cuán grande es Dios, todos lo vean Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cántale Cuán grande es Dios, todos lo vean Cuán grande es Dios, cuán grande es mi Señor Su nombre sobre todo es Sobre todo Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Su nombre sobre todo es Él es digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios Su amor es tan fuerte como un huracán Y yo me duro bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus nietos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios Y yo me duro bajo el peso de su viento y gracia Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria Veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus sufrimientos son por mí Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios Levanta tu voz Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Él es la recompensa, nosotros su porción, atraídos a Él por la gracia en sus ojos. Su gracia es un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con un beso se encuentran en mi corazón. Salta en mi pecho, no tengo tiempo para revolvimientos, cuando me doy. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Estoy segura. Estoy segura que me amas, que estarás conmigo hasta el fin del mundo. Estoy segura. Estoy segura de tu amor, de tus promesas, de tu poder. Estoy segura, convencido de tu amor. Tú nos ama. Tú nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Tú me amas, tú me amas, cuánto, cuánto Dios, tú nos amas. Mi corazón te oye decir, ven a mí. Correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en tu amor. Eres mi hogar, eres mi hogar, eres mi cielo. Mi corazón te oye decir, ven a mí. Correré a ti, a tu encuentro, Dios, deleitarme en ti, solo en ti. Cada día buscaré tu presencia. Allí quiero estar, envuelto en ti. Por la eternidad, eres mi cielo. Allí quiero estar, envuelto en tu amor. Pintas el aire con tu fragancia. Esparces tu gloria, tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca estás, tan cerca estás. Pintas el aire con tu fragancia. Pintas el aire con tu fragancia. Esparces tu gloria, tu gloria y majestad. Pintas el aire con tu fragancia. Tan cerca estás, envuelto en tu amor. Tan cerca estás, envuelto en tu fragancia. Tan cerca estás, envuelto en tu fragancia. De misericordia Sin final Hay un lugar De profundos ríos De gracia Todo el amor Que puede haber Fluyendo está Hoy sobre mí Todo el amor Que puede haber Fluyendo está Hoy sobre mí En la cruz En la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy El rojo De tu amor Hizo blanco Mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Jesús Hay un lugar Donde el pecado No tiene poder Y mi corazón Y mi corazón Tiene paz con Dios Y es perdonador Todo tu amor Todo el amor Todo el amor Que puede haber Tu amor Y sobran con mi ser Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Aquí está mi fe Aquí en tierra santa A ti A ti me rindo A ti me rindo A ti Abundo tu amor A ti Salvaste en mi alma A ti me rindo A ti me rindo En la cruz En la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy Asombrado estoy Asombrado estoy Asombrado estoy En la cruz En la cruz En la cruz Rindo todo mi ser Asombrado estoy El rojo El rojo El rojo De tu amor Asombrado estoy Asombrado estoy Lo debo todo a ti 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 Es tu Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Lo debo todo a ti Aquí Sé que el día llegará Junto a ti podré estar Cara a cara te veré Rodeado en tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluye adoración Y las calles de oro son Levantamos a la paz A ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás En la luz de tu amor Se levanta una canción De sufrir mi adoración Por tu gracia y majestad Sé que el día llegará Cuando al mundo Viva en paz Sin violencia Mi maldad Levantamos alabanzo a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte No hay muerte No hay muerte Conmigo estás Contmigo estás No hay muerte No hay aflicción No hay culpa Contmigo estás Contmigo estás Contmigo estás Con la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás, conmigo estás Conmigo estás, conmigo estás Señor Conmigo a través de la luna, a través de la tormenta Tú estás conmigo siempre, siempre, siempre Tú estás conmigo No me dejes, no me dejes Que saca Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que saca Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Que se haga Dios tu voluntad en la tierra como en el cielo Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Cántame eso Protegido bajo tus alas Oh sí Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Oh yeah Cuando yo esté angustiado Y vacío Espíritu ven sobre mí Hazme nacer Te lo suplico Necesito Necesito estar Necesito estar Junto a ti Cuando yo esté angustiado Cuando yo esté angustiado Y vacío Te lo suplico Te lo suplico Te lo suplico Te lo suplico Bajo tus alas Me amor Señor yo te daré Y con gozo le pare un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Mi alma tiene sed, mi ser tan helada En desierto, en soledad, ahí estará Y podré ver tu poder, ver tu gloria Y en tu nombre yo mis manos alzaré Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo le pare un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser Mi amor Señor yo te daré Protegido bajo tus alas Mi amor Señor yo te daré Y con gozo elevaré un nuevo canto Y tú transformarás mi ser 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 Libre soy, mi pecado el borró, con su gracia me limpió, sano soy, el dolor y la aflicción no me pueden dominar. Pues creo en ti, pues creo en ti. Aleluya, consumado, es la muerte y la vención. Aleluya, me perdono y libre soy. Soy feliz, pues mi culpa rebosó con su abundante amor. Salvo soy, en su nombre hay poder, nunca más seré igual. Pues creo en ti, si creo en ti. Aleluya. Aleluya, sumado, es la muerte y la vención. Aleluya, me perdono y libre soy. 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 Con solo un toque me quitó las calmas Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Con solo un toque me quitó las calmas Con solo un toque en todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Aleluya Aleluya Con su mano es la muerte en vención Aleluya 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 Y con solo un toque Con solo un toque me quitó las calmas Con solo un toque Con solo un toque todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Con solo un toque me quitó las calmas Con solo un toque todo monte derribó Ya no hay condenación pues Él resucitó Jesús tu nombre exaltamos Aleluya Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre Me ha salvado Me ha salvado Me ha salvado Su poder Me ha levantado Me ha levantado A Dios Sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Como yo podré Darte las gracias Darte las gracias Gracias oh Señor Por tu gran amor Por tu gran amor Que diste Que diste Por mí en la cruz Las voces De un millón de ángeles No expresarán Mi gratitud Pues lo que soy Y lo que espero ser Lo debo todo a ti A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios se le adora por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios se le adora por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. Levantado a Dios se le adora por lo que hizo por mí. Y a Dios se le adora por lo que hizo por mí. Levantado a Dios se le adora por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios se le adora por lo que hizo por mí. A la gloria, a la gloria, aplaudimos Señor tu grandeza. Bajo la cruz de Salvador Mi amor, mi amor, mi afrenta no se puede esconder. Llegó en mi la redención, su perfección mi cruz. Gracias a Dios se le adora por lo que hizo por mí. La ley cedió la libertad para toda la humanidad, gracia tan gloriosa. Y con la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega. Y sé, que siempre aceptado soy. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor, coronado en gloria. Dino es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor. Tu cantas, te adoramos, Rey, cantando al justo Dios de amor. Y todo ojo lo verá, no merecíamos amor. Nació tan gloriosa. Y con la gloria del amor de Dios, rodeando mi entrega. Y sé, que siempre aceptado soy. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Por siempre, santo es el Señor. Coronado en gloria, digno es el Señor de toda gloria. Glorioso el día en que veré La paz de aquel que me compró Caeré postrado a sus pies Y eternamente reinaré Gracia tan gloriosa Gracia tan gloriosa Corrotado en cora Y no es el Señor de toda gloria Por siempre, santo es el Señor Coronado en gloria Y no es el Señor de toda gloria Por siempre, santo es el Señor Coronado en gloria Y no es el Señor de toda gloria Por siempre, santo es el Señor Aleluya Aleluya No hay más valor Nada se acercará No hay comparación Mi esperanza está En tu presencia En tu presencia Dios Me has dado a probar Del más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación En tu presencia En tu presencia En tu presencia Santo Espíritu Tu ven, 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 hoy aquí Inunda Nos queremos más de ti Tu gloria Dios Hoy anhelamos ver Poder responder A tu presencia Dios Tu presencia Tu presencia Tu presencia Me has dado a probar Del más dulce amor Donde hay libertad Y no hay condenación En tu presencia En tu presencia En tu presencia En tu presencia Cántalo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Ven, ven, hoy aquí Inunda Nos queremos más de ti Tu gloria Dios Hoy anhelamos ver Poder responder A tu presencia A tu presencia Santo Espíritu Tu gloria Tu gloria Tu gloria En tu presencia En tu presencia Dios Dios Espíritu Espíritu Santo Espíritu 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 Padre Espíritu Org successfully Espíritu kitchen Orgool Patra distribu sing en tu presencia veremos más y más de tu gloria de tu gloria de tu gloria de tu gloria que hay en mi que amor amándome quiero amistar tu presencia en la mente de todo lo que hay en mi cabrón y quiero amistar tu presencia de tu gloria 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 más y más más y más más y más de tu gloria más y más menos de mí y más de ti permítanme más y más 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 y más más y más más y más y más y más derramaré mi espíritu sobre toda carne los jóvenes de tu gloria yo te conozco yo te conozco por el espíritu san yo te conozco mi espíritu de tu gloria de tu gloria mi esperanza está en Jesús en su justicia y en la cruz de nadie más dependeré solo en su nombre confiaré mi esperanza mi esperanza está en Jesús en su justicia y en la cruz de nadie más dependeré solo en su nombre confiaré 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 en Jesús en Jesús fuertes son 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 mi roca es sobre la tempestad y el re confiaré no puedo ver su paz sé que su gracia es siempre igual a la tormenta vencer mi mi ancla fin está en Él mi ancla firme está en él y en Jesús fuerte Amén. 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 Si no eres tú Más lindo que una canción Más dulce que notas de amor Es el amor que encontré Y en ese amor me encontré Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, nunca podré comprender Tu gracia y tu gran amor Sin merecer tu perdón Tu amor mi pecado borró Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, no hay un amor Más grande Nada se puede comparar Y aún si lo busco en todo lugar Nada se puede comparar Y aún si lo busco en todo lugar Nada por Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, Jesús Te quiero a ti, mi Dios Jesús, te quiero a ti Jesús, te quiero a ti No hay un amor más grande Nada se puede comprar Y aun si lo busco en todo lugar No podría encontrar ese amor Reconozco que te dejé Y en mi maldad navegué En las aguas del juicio me ahogaba Desorientado sin oír tu voz Sin oír tu voz Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre Y me dé dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia La que me da la libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin En el mar de tu amor Mi culpa desapareció A tus ríos de gracia me entrego Vuelvo al calor de tu inagotable amor Quiero estar cerca de ti Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre Y me dé dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia La que me da la libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia La que me da la libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin No tiene fin Es la lluvia de tu gracia La que me da la libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin El cielo quise alcanzar Y las estrellas conquistar Llegué tan alto y descubrí Que tú bajaste a buscarme a mí Mi corazón no entiendo esta vida encontré Al rendirme a ti me postraré Y el cielo yo podré tocar A caer a tus pies La libertad que tú me das Con oro no podré pagar Gané el mundo y me vendí Y tú vendiste a comprarme otra vez Mi corazón no entiendo esta vida encontré Al rendirme a ti me postraré Y el cielo yo podré tocar De caer a tus pies Tus pies yo me rendiré Una y otra vez Una y otra vez Lo que soy te lo entrego Con tu amor Dios lo dé a mí Seguro estaré En tus alas por siempre A tus pies yo me retiré Una y otra vez Lo que soy te lo entrego Con tu amor Dios lo dé a mí Seguro estaré En tus alas por siempre Mi corazón La y otra vez La y otra vez En tus alas por siempre La y otra vez Lo que soy te lo entrego Y el cielo yo podré tocar A caer a tus pies Mi corazón La y otra vez Y déjate a rendirme a ti Me costaré y el cielo no me encantará A tus pies yo me retiré Una y otra vez Lo que soy te lo entrego Con tu amor yo jodéame Seguro estaré en tus alas muy siempre Mi corazón latiendo hasta vida encontré A rendirme a ti me postraré Y el cielo yo podré tocar Al caer en tus pies Al caer en tus pies A rendirme a ti me postraré A rendirme a ti me postraré A rendirme a ti me postraré Mi vida has cambiado, Dios Y no alcanzo a comprender Tu amor sostiene por completo mi ser Tu gracia y sangre que mi vida transformó Jamás seré igual, oh Dios Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Con Tu fuego lléname Que Tu amor me atraiga Al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti, Señor Me rindo ante Ti, Jesús Me entrego humilde ante el mensaje de la cruz Te abandono en Tu presencia y amor Jamás seré igual, oh Dios Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Con Tu fuego lléname Que Tu amor me atraiga Al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti, Señor En la cruz, en la cruz Hoy me rindo Seguiré Tu llamado, Dios Cristo, pertenezco a Ti Mi único anhelo rendirte adoración Mi único anhelo rendirte adoración Mi único anhelo rendirte adoración Tu amor es como fuego que arde en mi interior Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Tu amor es como fuego que arde en mi interior Mi único anhelo rendirte adoración Quiero más de Ti, Señor Quiero más de Ti, Señor Que Tu amor me atraiga Al lugar donde Tú estás Quiero más de Ti, Señor En la cruz hoy me rindo Seguiré Tu llamado, Dios Cristo, pertenezco a Ti Pertenezco a Ti Y yo me alegro en Ti, oh Dios Que arde el fuego en mi corazón De pasión por Tu presencia, oh Dios Fervor por Ti, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, yo te amo Levanta tus manos Levanta tus manos, mostremos el fuego El fuego en tu camino que arde en ti, Él fuera En la cruz hoy me rindo Seguiré tu llamado Dios Cristo, me pertenezco a mí Mi Cristo, mi Rey Nadie es como tú Toda mi vida quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se sepa adorar Canta Señor todas las creaciones Renda y poder, majestad, llanaré Montes caerán y el mar rugirán A sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Siempre yo te amaré Incomparables promesas Canto con gozo al mirar tu poder Canto con gozo al mirar tu poder Canto con gozo al mirar tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, todo mi ser, lo que yo soy Nunca se sepa adorar Canto con gozo al mirar tu poder 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 Siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas Canto con gozo al mirar tu poder Toda la creación Hombra y poder, majestad, sanaré Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con gozo al mirar tu poder Siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de las Incomparables promesas de las Señor Incomparables promesas de las Incomparables promesas de las Canto con gozo al mirar tu poder Siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas de las 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 Cada día me das esperanza y paz Vida encuentro en ti En ti todo nuevo es Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre tu amor Tu amor permanece, tu luz prevalece, aleluya Mi mirada en ti y por siempre tu amor La palabra declararé Aunque no pueda ver Hablaré en fe Vivo estoy en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece Aleluya Yeah ¡Gracias! Los cielos has abierto, Señor te pertenezco Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti Tú estás restaurando, sé que estás orando Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti Los cielos has abierto, Señor te pertenezco Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti Tú estás restaurando, sé que estás orando Vivo estoy en ti Los cielos has abierto, Señor te pertenezco Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti Tú estás restaurando, sé que estás orando Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti Todo es nuevo en ti Todo es nuevo en ti Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece, aleluya Desde ayer y por siempre Tu amor permanece Tu luz prevalece, aleluya Subime gracia del Señor Que a mi pecado salvó Me salvo, fui ciego más Hoy veo yo, perdido y Él me halló 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 De las cadenas libres soy Mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. De las cadenas libres son mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. Dime gracia del Señor que a mi pecado salvo. Fui ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor que a mi pecado salvo. Fui ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló. De las cadenas libre el sol, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor. De las cadenas, de las cadenas libre el sol, mi Dios, mi Rey, me redimió. Como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. De las cadenas libre el sol, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor. De las cadenas libre el sol, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De las cadenas libre el sol, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Rey, me redimió como una fuente derramó su gracia y su amor sin fin. Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Me enfocó en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Lo que quiera pensar tú. Quiero verte cuando todo vaya bien. Hazme sabio Al buscarte en oración En cada paso que yo dé Enseñame a confiar en ti Dóname, melonda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo lo que te laje sea azul Paso a paso, Cristo te sigo Te adoraré en cada respiro Ándame en ti hasta sobrete a ti Oh Jesús, tómame Tómame, inunda mis ojos Con majestad Dios sobreabunda Hasta que todo lo que te laje sea azul Tú Paso a paso, Cristo te sigo Te adoraré en cada respiro Arde en mi hasta solo de ti Unicamente a ti Unicamente a ti Oh Jesús, yo quiero verte Unicamente a ti Únicamente a ti Únicamente a ti Puedo verte hoy Puedo verte hoy Dios, tú conmigo Dios, tú conmigo estás Presente en todo estás En tanto mi voz En tanto mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo, tú conmigo Cristo te quiero ver en cada respiro Cristo te quiero ver en cada respiro Cristo te quiero ver en cada respiro En tanto mi voz En tanto mi voz En tanto mi voz Voy a servirte a ti Señor Cristo te quiero ver en todo mi Jesús Jesús Oh Tómame, brinda mis ojos Con majestad Dios obra abunda Hasta que todo lo que te quiero ver Sias tú Paso a paso Paso a paso Cristo te sigo Te adoraré En cada respiro Arde en ti Hasta solo de ti Unicamente a ti Unicamente a ti Unicamente a ti Arde en ti Unicamente a ti Sabe que Únicamente a ti Únicamente a ti Jesús No confío en ti Derramó su amor Y pagó el precio Toda la creación Alabanzas cantar Me asombro por tu sacrificio Allí en la cruz Con brazos de amor Me guiarás Mi esperanza en ti está Deseo amarte Por siempre buscarte Eres mi todo Dios Me perdonó Me perdonó El porro de la culpa Un camino abrió Para salvarme Me rindo por tu sacrificio Allí en la cruz Con brazos de amor Me guiarás Mi esperanza en ti está Deseo amarte Deseo amarte Por siempre buscarte Eres mi todo Dios Con brazos de amor Me guiarás Mi esperanza en ti está Mi esperanza en ti está Deseo amarte Por siempre buscarte Y eres mi todo Dios Y eres mi todo Dios Te necesito a ti 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 En mi hogar necesito tu presencia Te necesito a ti Dile por qué lo necesitas Te necesito a ti Te necesito a ti Te necesito a ti Con brazos de amor Me guiarás Me esperanza en ti está Deseo amarte Te necesito a ti Te necesito a ti Levanta tus brazos Con brazos de amor Él te guiará Te necesito a ti 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 Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Te necesito a ti Y yo, témelo Señor Y estoy perdido sin ti Y yo, témelo Señor Y estoy perdido sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Dios, tus palabras Son para mí Y yo, témelo Señor Estoy perdido sin ti Tú eres Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tu presencia Vive en mí Eres mi respirar Eres mi respirar Eres mi respirar Dios, tus palabras Son para mí Y yo, témelo Señor Y yo, témelo Señor Y yo, témelo Señor Y yo, témelo Señor Y estoy Las montañas Las montañas te alabarán Y los cielos declararán Y tú, témelo Señor Y tú, témelo Señor Y tú, témelo Señor Toda rodilla se doblará Toda rodilla se doblará Gobernará Con autoridad Toda nación Trampará Dios de gloria Dios de gloria Vestido Vestido está De toda Magistad Justo Fiel Y Verdadero San Al Rey Por la Eternidad Submergido En tu inmensidad Asombrado De tu gran bondad Yo contemplo Tu rostro Digno De honor Santo Señor Toda rodilla Se doblará Gobernará Con autoridad Toda nación Toda nación Cantará Dios de gloria Vestido está De toda Magistad Justo Justo Fiel Y Verdadero San Rey Por la Eternidad Justo Fiel Y Verdadero San Tus Amade De la De la eternidad Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Dios, mi gloria Vesilas de todo lo que sea Tú eres justo y vencero Sé el Rey por la eternidad Justo, fiel y verdadero Sé el Rey por la eternidad Más alto que los montes frente a mí Más fuerte que la muerte y su poder Constante en la prueba y aflicción Tu amor es fiel Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se mentira Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se mentira Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se mentira Y nunca me dejará Tu amor Tu amor es fiel Y una y otra y otra y otra y otra vez Mi amor es fiel Mi alma es fiel Mi alma es fiel Mi alma es fiel Mi alma es fiel Tu amor si vien Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se mentira Y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se mentira Yo sé que tú me cubres con tu amor, tu inmenso amor Mi deuda fue pagada y no hay nada que me pueda separar de tu amor Tu amor nunca vaya, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor nunca para, no se rendirá y nunca me dejará Y una y otra y otra y otra vez Mi alma satisfecha está en él Y nunca, nunca tengo que tener tu amor Es él Tu amor es fiel Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor Y nunca me dejará tu amor Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz Si mi esperanza Si mi esperanza y fe se acaban Mi fuerza tú serás Cuando creo que no se rendirá y nunca me dejará, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor me cautivó, no se rendirá y nunca me dejará Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco en mi corazón En cada etapa En cada etapa Tú me recuerdas Tus promesas a mí No hay quien detenga No hay quien detenga Lo que tú empiezas Hasta que llegue al fin Cuando creo que no hay valor en mí Dios lo encuentro en ti No me retiré Pues sé que tú Nunca me dejarás Nunca me dejarás Fuerte Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón Oh 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 Sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonar, resonar Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco Tu amor me cautivó, nunca está lejos Lo siento resonando como un eco En mi corazón En mi corazón Oh 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos No es más que te cubra Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos Tu familia y tus hijos y los hijos Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta miles de naciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera Que tú vayas, que te llene, que rodee Va contigo, va contigo de mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto de alegría Él te ama, Él te ama Y esto decimos amén con todo nuestro corazón Vamos a cantarlo una vez más Vamos a cantarlo para ti Que me cubra con su gracia hasta miles de naciones Que me cubra con su gracia hasta mil generaciones Que me cubra con su gracia hasta miles de naciones Que me cubra con su gracia hasta miles de naciones Y esto decimos amén con todo este mundo Gracias Señor Somos verbecidos en ti Tu nombre está sobre nuestra vida Amén 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 Que te cura, que te cura Con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Que los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera Que tú vayas Que te llene Va contigo Va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama Él te ama Él te ama Él te ama Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dios, abro mi corazón Tu amor avanza, rompe mis muros Atrás, todo lo dejo atrás Tu gracia es más grande que mi fracaso Y vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios, te pertenezco a ti Oh, 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 oh Me halló y me volvió Hoy vuelvo a ti Vuelvo a mi hogar Tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios me pertenezco a ti Hogar, perdóname el sol Puedo oír tu dulce luz Digo rey el sol Yo corro, corro hacia tus brazos Corro, corro hacia tu amor Tu presencia es normal Yo corro, corro, alzo mis manos Corro, corro, te doy mi ser Tu presencia es mi hogar Hogar, tú eres mi hogar Seguro en tus brazos Dios me pertenezco a ti Hogar, perdóname el sol Yo corro, corro en tu dulce voz Digo rey el sol Yo corro, corro, hacia tus brazos Corro, corro, tu presencia es mi hogar Yo corro, corro, hacia tus brazos Corro, corro, te doy mi ser Tu presencia es mi hogar 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 La sangre de Jesús me redimió Me perdonó y libertad me dio Tu majestad está dentro de mí Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautivó mi corazón Tu espíritu me guía en la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Por amor Dios dio a su Hijo único Jesús por mí murió Me dio esperanza y salvación En mi lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aún sin merecerlo Por amor Dios dio a su Hijo único Jesús por mí murió Mi esperanza y salvación En mi lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aún sin merecerlo Aún sin merecerlo Jesús Jesús Regalo de gracia Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautivó Tu gracia cautivó Mi corazón Tu espíritu me guía en la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Tu amor no fallará ¡Ablada! Tu amor no fallará 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 Su vida entregó en la cruz Mi amor, aún sin mereceder, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, sin vida entrego en la cruz. Mi amor, aún sin mereceder, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, sin vida entrego en la cruz. Mi amor, aún sin mereceder, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, sin vida entrego en la cruz. Mi amor, aún sin vida entrego en la cruz. Amén. 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 Y murió En mi lugar Mi vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aun sin merecerlo Tu amor, Dios dio A su hijo único Gracias por mí Y murió En mi lugar Sin vida entregó en la cruz Mi amor, mi amor Aun sin merecerlo Ciertamente te digo Que si crees en tu corazón Y confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios lo levantó De entre los muertos Serás salvo Tú y tu casa Gracias, Jesús Gracias, Jesús Gracias, Jesús Por amor Dios dio A su hijo único Y murió En la esperanza y salvación De mi lugar Su vida entregó en la cruz Mi amor Aun sin merecerlo Mi amor Mi amor Aun sin merecerlo Yo solo quiero orar Un momento en más Pues en ti No dejo de pensar Gracias, Dios Por amarme así Y aunque a veces Olvido que Para mi necesidad Proves Oh, gracias, Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios Gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger Mi corazón Quiero agradecerte Hey, yeah Yo pude haber Muerto en mi becar Pero me Viniste A salvarme Diste paz Y fuerzas Para amar Uh, uh Yo era el que Debía pagar Pero tomaste Mi lugar Mi Cristo Que puedo decir Aunque no merezco Tu amor Por mí En tu misericordia Tú me amaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios Gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger Mi corazón Quiero agradecerte Dios Dios Gracias Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios Gracias Por tu amor Por tu perdón Por proteger Mi corazón Quiero agradecerte Dios Gracias Quiero agradecerte Dios Gracias Quiero agradecerte Dios Gracias Por tu perdón Por proteger mi corazón Quiero agradecerte Dios, gracias Yo solo quiero orar un momento más Pues en ti no dejo de pensar Gracias Dios Por amarme así Y aunque a veces olvido que Para mi necesidad provees Oh, gracias Dios Por amarme así Me sostienes cuando sé Que caeré Tu amor es increíble Me transformaste Aquí estoy Como soy Vengo a adorarte Mi Señor Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu perdón Por tu perdón Por tu perdón Quiero agradecerte Quiero agradecerte Dios, gracias Por tu amor, por tu perdón, por proteger el corazón Quiero agradecerte, Dios gracias Quiero agradecerte, Dios gracias Quiero agradecerte, Dios gracias Un toque de ti hace todo extraordinario Un toque de tu mano traerá ese milagro ¿A quién más iré si tú tienes el poder? Me postro ante ti, buscando hoy tu rostro Me escondo en tus brazos, encuentro en ti, descanso Te quiero adorar, y tu nombre levantar Jesús Maestro de milagros, Dios de lo inesperado Revela hoy tu gloria, anhelo ver tu gloria Maestro de milagros, Dios ilimitado Dador de lo imposible, tan fiel y tan sublime Todo el poder, viene de ti Todo el poder, viene de ti Maestro de milagros, Dios ilimitado Todo el poder, viene de ti Maestro de milagros, Dios ilimitado Si necesitas un milagro, declara esto Un toque de ti Un toque de ti, así todo extraordinario Un toque de tu mano, traerá ese milagro Te quiero adorar, y tu nombre levantar Jesús Maestro de milagros, Dios de lo inesperado Todo el poder, viene de ti Todo el poder, viene de ti Todo el poder, viene de ti Viene de ti Oh, 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 oh Jesús Jesús, 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 Jesús A ti Jesús, gloria, honra, consiente, a ti Jesús Vamos y empieza a darle gloria, empieza a darle honra, por lo que eres Él es el maestro de milagros, maestro de milagros Sálvate en medio de nuestra pasión Mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Y a poder y amor, mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso es Mi Dios, majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Todo y amor, mi Dios majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Poder y amor, mi Dios majestuoso Dios del cielo, gobierna con gloria Mi Dios majestuoso es Mi Dios majestuoso Dios del cielo Gobernaré Con gloria, poder y amor Mi Dios majestuoso es Mi Dios majestuoso Dios del cielo Gobernaré El gobierno sobre toda autoridad Mi Dios majestuoso Mi Dios majestuoso Dios del cielo Gobernaré Con gloria, poder y amor Mi Dios majestuoso Mi Dios majestuoso Dios del cielo Gobernaré Con gloria, poder y amor Mi Dios majestuoso Mi Dios majestuoso Dios del cielo Gobernaré Con gloria, poder y amor Mi Dios majestuoso Gobernaré Gobernaré Que eres el Rey vencedor Mi ayuda y mi defensa Salvador y amigo Con fiel Por tu gracia Por tu gracia viviré Para adorar Aleluya Aleluya Eres vencedor Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor Eres Cristo El Mesías Esperanza Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor El vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Él vencedor Hoy los muros caerán Nuestra venas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán Nuestra venas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán Nuestra venas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor, el vencedor Hoy los muros caerán Nuestra venas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor, el vencedor En la cruz no hagaste precio En la tumba sepultado Mas no pudo contenerte Eres Rey vencedor Vencedor Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Aleluya Jesús del mundo Eres vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Nuestra venas hoy se rompen Eres Rey vencedor Eres Rey vencedor Eres vencedor El vencedor El vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor El vencedor El vencedor Hoy los muros caerán Las cadenas hoy se rompen Eres Rey vencedor El vencedor, el vencedor Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Tu luz, tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Eterno Dios, glorioso en todo eres Señor La majestad, la gracia, el poder En la luz de tu ser Tu luz da esperanza en la oscuridad Que todos puedan ver Cristo mi Dios Grande y digno de alabar Amaré al Señor mi Dios Con todo mi corazón, con todas mis fuerzas Con toda mi mente, con todo lo que soy Con todo Dios, cantaré de tu gloria Con todo Dios, con todo Dios Con todo Dios, cantaré de tu gloria 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 A ti mi Rey, con todo Dios, mi alabanza, da que se escuche su alabanza. Es el coro de la iglesia, exaltando a Jesús. Un clamor como el río de muchas aguas, es un clamor. Un clamor como el río de muchas aguas, es un clamor. Un clamor como el río de muchas aguas, es un clamor. Pacientemente esperé al Señor. Un clamor como el río de muchas aguas, es un clamor. Un clamor como el río de muchas aguas, es un clamor. Eterna relación que se interrumpió para crear un puente entre tú y yo. El cielo enmudeció, el Padre cayó. Y hoy estás atento a mi clamor. Y hoy estás atento a mi clamor. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el verón y llegar donde tú estás. Al santo de los santos entrar. Al santo de los santos entrar. Y hoy estás atento a mi clamor. Y hoy estás atento a mi clamor. Al santo de los santos entrar. Al santo de los santos entrar. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el verón y llegar donde tú estás. Al santo de los santos entrar. Al santo de los santos entrar. Música 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 Y verte a ti y verme en ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Jesús Y verte a ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Jesús Y verte a ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Música Y verte a ti y recibir tu gracia y paz. Mi corazón dichoso está por verte a ti, por verme en ti. Música Música Agua y vino cambió. En ellauso, cuando nos tanto nos perturbó tu canción. Música Música EstábamosNA Música Como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Brillas en la oscuridad Del polvo nos levantarás No hay nadie Como tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Mi Dios es fuerte Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios Mi Dios Él es mi Dios Mi Dios es grande Y si Dios Y si Dios es por nosotros Quien puede encontrar nuestra Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Si Dios es por nosotros Quien podrá encontrar nuestra Si Dios es con nosotros Quien nos podrá vencer Quien nos podrá vencer Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto que cualquier otro Mi Dios me sana Es poderoso Mi Dios 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 Y si Dios es por nosotros ¿Quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es por nosotros ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá encontrar nuestra? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá vencer? ¿Quién nos podrá vencer? Espíritu, ven, abre los cielos, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Correré hacia tus brazos, a salvo estoy en tu amor, solo tu amor me satisface. Todo lo que soy, lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces. Espíritu, ven, abre los cielos, venimos en adoración, solo tu amor me satisface. Espíritu, ven, abre los cielos, ven, abre los cielos, ven, abre los cielos, ven, abre los cielos. Espíritu, ven, abre los cielos, ven, abre los cielos, ven, abre los cielos. Oh Dios. He probado y sé de tu gran amor. Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria Espíritu ve, abre los cielos hoy Venimos en adoración Solo tu amor me satisface Corre a sus brazos Corre hacia tus brazos Hasta ahora estoy en tu amor Solo tu amor me satisface Levanta tus manos y dilo Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria Derramar amor Espero adorarnos Espero Señor Que hoy tu presencia Me invadas Señor Estoy asombrado por tu gran amor Quiero ver tu gloria Derramar amor Espero adorarnos Espero Señor Que hoy tu presencia Me invadas Señor Que hoy tu presencia Me invadas Señor Que como tú en la tierra Oh Señor Hermoso y vivo Alabes tu valor Y nada en este mundo El mundo saciará Jesús tu copa No se secará Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Para mí Tesoro de mi alma Y corazón Me das tu gracia Aunque de mí soy De mi ser O de ser Es redentor De mi futuro Eres el guardador Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Es el cielo Para mí Tu presencia Tu presencia Es el cielo Para mí Tu presencia Es el cielo Es el cielo Para mí Para mí Lo cantamos Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Oh Cristo Oh Cristo Oh Cristo Tu presencia Es el cielo Para mí Mientras tenga vida Esperaré Cuando cara a cara Te perdí Nada en este mundo Saciará Jesús 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 Tu presencia Es el cielo Para mí A mí Tu presencia Tu presencia es el cielo a mí 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 Yo quiero el amor de la casa de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar Cómo extraño tanto caminar contigo Te extraño a ti mi amigo Te extraño a ti mi padre Padre yo sé que no lo merezco Más no tengo a dónde ir Me hace mucha falta Conversar contigo Te extraño a ti mi amigo Te extraño a ti mi padre Mi buen padre Voy a volver A la casa del padre Yo quiero el amor de la casa de mi padre Y reposar tranquilo en los brazos de mi padre Mi padre Me hace falta oír tu voz Invitándome a entrar Ven hijo, ven hijo Cómo extraño a ti mi padre Cómo extraño tanto caminar contigo Te extraño a ti mi amigo Te extraño a ti mi padre Vuelvo a ti Vuelvo a ti, corro a ti Voy a volver Voy a volver A la casa del padre Yo quiero el amor De la casa de mi padre Y reposar tranquilo En los brazos de mi madre Y reposar tranquilo En los brazos de mi padre Y reposar tranquilo Voy a volver A la casa del padre Yo quiero el amor De la casa de mi padre Y reposar tranquilo Y reposar tranquilo En los brazos de mi padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!